Buenos días a todos. Empezamos la primera subasta de la Federación del 2021 y vamos a empezar por el lote Burgos 03, porque el Burgos 01 y 02 han resultado desiertos, en Cobarrubias, en Burgos, para el que tenemos oferta de garnica y de maderas losa. La oferta de garnica, la salida es de 10.080 euros. La oferta de garnica es de 13.588 euros. Y la oferta de maderas losa, 15.166 euros. He adjudicado a maderas losa, en el lote Burgos 03. Empezamos con León, en el término municipal de la Antigua, León 01, Ribera de la Polvorosa. El precio de salida es de 136.705,35 euros. Y tenemos ofertas de GESFOSUR, Garnica, Archela, Robi, Losan, Infoima y FUSTEC. Empezamos por GESFOSUR, que el sobre siempre es un poco complicado. La oferta de GESFOSUR es de 159.647,84 euros. 159.647,84 euros. Siguiente oferta de garnica. 225.789. La oferta de Archela, 150.755. Maderas Robi. 209.968,84 euros. 209.968,84 euros. Maderas Lozano. 227.778,84 euros. 227.778. Sí, en la última. Sí, en la última. Vale. En la última. Polima. 185.955. 155 y maderas fustec 178.580 Sí, adjudicado a Lausanne en 227.778 El siguiente lote, León 02, en el término municipal de Valdepolo, en la localidad de Millán Mondrín de Rueda Las salidas de 23.988,97 Y tenemos oferta de GESFOSUR, GARNICA, ROBI, LAUSAN, INFOIMA y UNIÓN FRANCAMAR GESFOSUR 33.751,40 51,40 GARNICA 43.789 Maderas ROBI 30.906,54 Los SAC 32.343 32.343 InfoIMA 43.41 33.40 33.1 33.1 43.2 43.1 43.1 43.5 43.1 43.1 44.1 Infoima, 30.240. Y Unión Francamar, 25.528. Adjudicado a Garnica. Siguiente lote, León 03, en el término municipal de Lugiego, Tabullo del Monte, sale por 9.201,80 euros. Hay dos ofertas, de Garnica y Tableros Lusa. La oferta de Garnica es de 9.356. Y la oferta de Tableros Lusa, 9.510. Pues adjudicada a Tableros Lusa. ¡Gracias!